¿Qué onda gordos? Vamos a probar el arrocito y... ¿Qué es esto? A ver. Croquetas. Albóndigas. ¿Cómo lo vas a poner? ¿Cómo lo voy a poner? Así, mira. Los juntos se llevan de maravilla. Bueno, ya todo es mío. Sexy. Bueno gordos, voy a iniciar picando una calabaza. No sin antes aplicar el truco de la abuela. Hay que frotar las puntas cortadas con el cuerpo de la calabaza para que esta no se amargue. La voy a cortar en cubitos de aproximadamente entre 2 a 4 centímetros. Y lo mismo voy a hacer con unas papas. Claro, me refiero solo a cortarla en cubitos. O sea que no es necesario restregar las puntas. Y voy a agregar la verdura picada en la bandeja de mi air fryer. Ay, güey, ¿eh? Mi freidora de aire, pues. Y las voy a bañar muy bien con aceite de oliva. Las voy a espolvorear con media cucharada de comino en polvo. También con una cucharada de pimentón o paprika. Tres cuartos de cucharada de curry en polvo para darle el toquecito picante. Y por supuesto, sal y pimienta negra recién molida al gusto. Yo agregué más o menos una cucharada de cada uno. Por supuesto, tengo que mezclar todo esto muy bien. Y vámonos para el horno. Y ahora, permíteme presentarte esta exquisita. Son unas palomitas de pollo sabor cheddar de la marca del día. Que son una maravilla. Las voy a repartir y acomodar muy bien por la charola de mi air fryer. Ah, ya me gustó decirlo. Hasta me siento fifí. Pero bueno, aquí no tengo que hacer absolutamente nada. Más que esparcirlas muy bien. No le voy a agregar ni aceite ni nada. No necesitan nada. Y aquí te presento mi freidora de aire o air fryer. En la parte de abajo voy a situar la bandeja con verduras. Y la charola con las palomitas de pollo en la parte superior. Selecciono la opción de freír con aire. La temperatura la voy a colocar en 400 grados Fahrenheit o 205 centígrados. Y el tiempo la voy a poner por 25 minutos. En cuanto a esto puede variar un poquito más o un poquito menos. Sobre una sartén de alumbre baja voy a agregar cucharada y media de aceite de coco. Ya después de que caliento voy a agregar una cuarta de cebolla blanca cortada en juliana. Y tres dientes de ajo. Subo la temperatura media baja y voy a remover para que se aromatice el aceite. Después de cuatro minutos aproximadamente voy a bajar un poquito más de temperatura. Y voy a agregar tres tomates partidos por mitad. Les voy a remover un poco para que se mezclen muy bien con el aceite. Les voy a mantener aquí entre cinco y ocho minutos dándoles vueltas y mezclándolos constantemente para que se deshidraten parejo. Pasado este tiempo ya una vez que tienen como esta apariencia. Subre separarlos del calor para que se vayan enfriando. Ya para este momento y cuando faltan aproximadamente tres, cinco, ocho minutos para que el temporizador de la freidora aire termine. Es el momento perfecto para sacar la verdura. Ah, ya viste que era así donde les dije Air Fryer. Ya se me está pasando. Y para los minutos restantes voy a setar la temperatura al máximo. Ya que la verdura de la sartén está fría le voy a agregar todo un vaso en la licuadora. Junto con aproximadamente 250 mililitros de agua. Y ahora sí a darle muy bien a todo esto. Después de la misma sartén no me sobró el aceite de coco. Voy a agregar otro cuarto de cebolla blanca picada en juliana. La voy a remover un poco para que se integre bien con el aceite de coco. Y aquí antes de que la cebolla quede confritada voy a agregar aproximadamente medio puño de sal. Mezcle un poco para que todo quede sazonado. Y al menos lo que canta un gallo ya que la cebolla está confritada se viene toda la licuadora para adentro. Voy a agregar un chilito habanero así entero. Nada más le voy a hacer un corte por la mitad para que libere todo su poder. Puse la lombra al máximo. Ya que soltó el primer hervor se va toda la verdura de la Air Fryer para adentro. Nuevamente mezcle un poco para que todos los ingredientes se vayan integrando y se vayan conociendo. Y después de tres minutos aproximadamente agrego las palomitas de pollo. Y de nuevo voy a mezclar muy bien todo. Voy a rematar esta delicia con unas rebanadas de queso manchego por encima. Con esas palomitas así solitas están buenísimas. Casi me las acabo y nos quedamos enguisados. Pero bueno ya una vez que el queso gratinó. ¡Vualá! Está lista la comida. ¡Vualá! ¡Gracias!